Un despacho como el nuestro tiene sentido cuando se aprovechan las sinergias que representa estar juntos y por tanto aprovechar el talento de todos y cada uno de nosotros. Cada uno podemos ser buenos en algo y seguro que tenemos que aprender mucho del del lado. Me gustaría también dejar otra vez el detalle de nuestras territoriales en el sentido de que no pensemos que las oficinas más grandes son aquellas que prestan el mejor servicio porque si no utilizamos ese elemento diferencial que representa y que da y lo tienen las territoriales estaremos perdiendo algo de nuestra esencia. Has mencionado la palabra talento y esta para mí es la más importante porque ahí converge absolutamente todo lo que todo lo que pretendemos. Nada de todo esto sirve o al contrario todo esto tiene sentido si nos ayuda a captar al mejor talento porque esa es nuestra nuestra materia prima nuestro oxígeno lo que nos da lo que nos da vida entonces cuando hablamos de nuevas formas de trabajar de innovación de unos espacios más agradables en los que trabajar y convivir todo esto tiene como objetivo conseguir siempre el mejor talento por eso es tan importante seguir con esas iniciativas que tenemos con las universidades la universidad es nuestro caladero tenemos que ayudar a la universidad y la universidad debe retornarnos proponiéndonos los mejores profesionales los preparados exactamente para aquello que la sociedad y un despacho como nosotros va a demandar. Hemos de ser como decía más más valientes y atrevidos en tomar iniciativas donde las mujeres también nos ayudan un poquito más en pensar que esta es una organización que piensa en ello que las cuida y las va a cuidar mucho más en el futuro justamente en aquellos comités que evalúan el talento que evalúan la progresión de la carrera hemos conseguido que esos comités sean paritarios es una primera señal muy significativa